... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Aquí te quiero ver, este Magazine de Cultura de Actualidad de Telearacena, en el que en la noche de los jueves intentamos avanzarle sobre todo todo lo que nos llega para el fin de semana. Pero en esta ocasión vamos a dedicar nuestro Magazine para hacer nuestra presentación oficial de la Semana Santa, aunque son muchos ya los actos previos que hemos vivido y que son tradicionales dentro de la agenda de la Semana Santa y precisamente de eso, del tiempo de cuaresma. Hemos vivido ya actividades o actos como la tertulia del piñonate, la entrega de tapas al pregonero, pero bueno, llegan los centrales y es que ya nos queda una semana aproximadamente para llegar al Viernes de Dolores y abrir la puerta grande de nuestra Semana Santa en Aracena. Es por eso que nos acompaña hoy el Presidente del Consejo de Cofradía, José Manuel Domínguez. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Loli. Y bienvenido. Y bueno, tenemos también el lujo de tener esta noche con nosotros al pregonero de la Semana Santa 2015, Alfredo Martín. Muy buenas noches. Y bienvenido también, bueno, Alfredo, que nos decía que esto de ser pregonero te coge siempre de sorpresa, desprevenido y bueno, pero que sí que imagino que será una ilusión muy grande para, sobre todo por una persona que está totalmente involucrado en el mundo de la Semana Santa como costalero, como es tu caso, como hermano de prácticamente todas las hermandades y también miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad. Alfredo reúne todas esas condiciones que yo creo que el Consejo de Cofradía y las personas que eligen al pregonero buscan en un pregonero de Semana Santa. No sé si es así, me decías José Manuel, que tenéis un listado normalmente. Sí, tenemos un listado que, bueno, están allí las personas posibles, como tú bien has dicho, a llegar a Semana Santa, ya sea por, bueno, porque sea costalero, sea capataz, sea hermano, sea Junta de Gobierno, una persona que lleva bastantes años en esto, se va, se habla y bueno, se le ofrece la posibilidad de decir el pregón de Semana Santa y en este caso Alfredo, pues este año también aceptó. Bueno, hace dos semanas, si no recuerdo mal, tuvimos el acto de entrega de tapas al pregonero, unas tapas que ya, y presentación del cartel, del cartel, que es el cartel que nos acompaña también, nos acompañan los dos carteles, el de el oficial de la Semana Santa y el del pregón, que será pues este fin de semana, será este domingo, como es habitual en la parroquia de la Asunción, nuestra parroquia, a las 12 de la mañana. Ahora vamos a entrar ya un poco en los detalles, Alfredo, pues de eso, del pregón, de cómo te ha pillado, de cómo lo llevas, si lo tienes ya perfectamente hilado, en fin, ahora entramos en esos detalles. Pero antes sí me gustaría hacer una introducción a cómo se presenta este año la Semana Santa en Aracena, cómo están las hermandades, cómo están todos los elementos que participan en ella de forma activa, pues costaleros, capataces, las cuadrillas, que ya sabemos que están preparadas, las bandas de música, todo eso que imagino que ya en el Consejo tendréis perfectamente ordenado. Bueno, la Semana Santa cada año se presenta en Aracena con mucha ilusión, y además, ya de mucho tiempo atrás, ensayos de costaleros, ensayos de bandas de música, cultos de las hermandades, diferentes actos del Consejo, como tú bien has dicho antes de presentación de cartel y pregoneros, en fin, aunque sea Semana Santa dentro de unos días, atrás queda siempre un largo camino que se ha recorrido para llegar a este día. Incluso después del domingo de resurrección empieza la Semana Santa del año que viene, eso es así, esto no se prepara de un día para otro. ¿Qué podemos decir este año del cartel de Semana Santa, el cartel anunciador? Bueno, el cartel anunciador siempre lo elige, la hermandad que le toca, este año le toca el silencio, como bien vemos, es una foto de la Virgen de la Esperanza en un altar de cultos, y bueno, bien, yo lo veo bien, está representado lo que es en sí la hermandad del silencio. Una fotografía de Jesús López. De Jesús, sí, el hombre, bueno, nos ha dejado esta obra suya y ahí queda para la eternidad. Es un cartel diferente quizás en cuanto a lo colorista, yo creo que otros carteles quizás, bueno, pues por el paso a lo mejor que han representado, son más oscuros, pero este es un golpe de color. Es que es distinto totalmente, a mí me gusta mucho porque es un cartel que se sale de lo habitual, lo habitual es cualquier paso de la hermandad que le corresponda en la calle, o rodeado de gente, o con un rincón cualquiera que pueda ser bonito, pero este es una fotografía de Jesús que, claro, al ser el costalero del paso del Cristo de la plaza, pues claro, le pasa como a muchos costaleros que lleva mucho tiempo sin ver los pasos en los que salimos en la calle, con lo cual las fotografías que normalmente Jesús tenía pues eran de los titulares en la iglesia, por eso este es un cartel distinto totalmente que le hace un homenaje a él como un gran hermano que fue de la hermandad y como también de su junta de gobierno, y además, bueno, una bellísima persona que yo creo que ha sido un acierto tremendo el que haya sido esta fotografía en el cartel de este año, por eso, por ser de él y por ser precioso, por ser distinto también y porque se lo merece, sin duda. Bueno, además ha sido compañero tuyo de la trabajadera, ¿no? Porque tú eres también costalero del Cristo de la plaza, ¿no? Pues sí me gustaría, José Manuel, hablar un poco de las novedades que podamos tener este año en la calle, en la salida de las hermandades. No sé si hay novedades importantes dentro de las hermandades, de estreno, de algo que podamos destacar y que la gente ya vaya buscando, ¿no? Porque siempre la Semana Santa es una búsqueda, ¿no? Sobre todo en las procesiones, ¿no? Sí, claro, novedades. Cada año la Semana Santa, aunque se repita, es una novedad. ¿Cuáles son los...? Todo el mundo de la cena sabemos cuáles son los rincones que tenemos que buscar para ver ese paso, esa imagen, ese... Entonces, bueno, hay cosas... Yo creo que la Semana Santa sigue en la cena por su trayectoria, por su forma, por su manera, por su estilo, es espectacular, ¿no? Y hay que mirar las hermandades en cualquier sitio, sus salidas, sus entradas, esa bajada del castillo, esa madrugada, ese viene santo por la tarde, el sábado santo con el cierre de la Semana Santa, sin olvidar, por supuesto, la salida, esa salida ya casi a plena noche del cautivo, o la alegría de la salida a las seis de la tarde de la borriquita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Semana Santa de la cena no se le puede pedir más, está al completo, y bueno, lo que hay que hacer es salir a la calle y disfrutar de esos momentos, ¿no? ¿Grandes novedades que tengamos este año? Pues, hombre, la verdad es que yo no lo sé, no te puedo decir esta o aquella, yo no lo sé, si hay grandes novedades en cuanto a estrenos. Me imagino que siempre algo se estrena, algo nuevo, algo espectacular, para algo así a lo grande, creo que no, creo que no. Ahora, la Semana Santa, los pasos, es constante renovación, o constante estreno de cosas nuevas, aunque sean un poco menos espectaculares que una imagen, un manto, un palio, perdón, o unos varales, ¿no? Sí que, bueno, esos datos normalmente son datos que casi buscamos nosotros, al menos, casi al pie de la salida, poco antes de salir la procesión, pues siempre los hermanos mayores nos ofrecen unos momentos, entrevistas, los propios comentaristas de nuestras retransmisiones en directo, que como cada año, pues ya aprovechamos para decir que este año Teleracena de nuevo estará en directo con la retransmisión de toda la salida de todas las hermandades, salidas y entradas de todas las hermandades, que fue una novedad que incluimos el año pasado y que hacía muchos años que no veíamos en televisión, pues como no solo las salidas desde el Carmen, sino también salidas y entradas desde la parroquia o desde el propio castillo. Bueno, eso está bien, para las personas que no puedan salir por cualquier circunstancia, las ven en casa, porque la entrada, la salida, y bueno, yo creo que es un acierto de la televisión lo que hay y es una cosa de agradecer por parte vuestra. Bueno, sí que es verdad que la Semana Santa se vive en la calle especialmente, pero hay mucha gente en Garacena que no puede salir a la calle, o gente que se incorpora en otros puntos del recorrido, y bueno, por la experiencia de otros años, pues que ve la salida por televisión, después se incorpora, la entrada la ve también desde casa, sobre todo si es muy tarde, en fin, ofrecemos también la posibilidad de... Claro, y queda ahí grabado y luego, queda ahí grabado y hay gente que no puede venir, que vive fuera y no puede venir y la ve a lo mejor en verano, y tiene esa oportunidad de verlo, ¿no?, de cada año. También para los habitantes que viven en las aldeas de Aracena, también. Es interesante que... No todo el mundo se desplaza hasta Aracena. O vienen más tarde, o se van antes y luego ven la entrada de casa, ya, en fin, eso siempre está bien. Bueno, este año recibíamos la semana pasada en este mismo espacio al director de la banda de música, nos decía que este año la banda de música va a estar todos los días de Semana Santa aquí en Aracena, o sea, que no va a faltar nuestro propio acompañamiento musical tampoco, también la banda de tambores y cornetas. Sí, hombre, es importante que las bandas, por ejemplo, en este caso, sean de Aracena, porque ellos conocen la Semana Santa profundamente, ¿no?, después de tantos años y ellos saben también de qué va el tema, ¿no?, entonces es importante, ¿no?, claro que sí. Y, bueno, el hecho de que estén aquí, al ser bandas locales, me parece un acierto también correcto. Este fin de semana tendremos el certamen de bandas de costero a costero, pero sí que quizás una de las novedades que más nos está llamando la atención es el concierto de la banda de tambores y cornetas, que creo que este año se centra precisamente en el día de Domingo de Ramos. Quizás sea una de las novedades, ¿no? Sí, lo van a hacer en la calle, van a empezar en el paseo, van a hacer un pasacalle también, van a llegar hasta la plaza de San Pedro de la Gruta, ¿no? Sí, eso es una novedad que nunca habían hecho, ¿no? Bueno, ¿y cómo creéis que va a resultar esta incorporación al Domingo de Ramos, pues de un desfile, digamos, musical de Semana Santa por la calle? ¿Lo veis como algo positivo? Yo creo que sí que es positivo, todo lo que sea poner en la calle y de cara a la gente, cualquier cosa que se haga es positiva, ¿no? Hombre, yo además creo que tenemos la fortuna de tener dos grandes bandas, tanto la de cornetas y tambores como la de música aquí en Anacena, y por supuesto que es una cosa que debemos estar todos a la mar de agradecidos de tenerla y además de que sigan saliendo, de que sigan aguantándonos porque no hay que dejar de reconocer que eso tiene que ser una paliza, ¿no? Tú dices, bueno, yo salgo de Nazareno en una, en dos, de Costalero, ¿vale? Pero salir en un desfile de una banda un día y otro y la madrugada, eso tiene que ser una paliza y además trabajando bien, ¿no? Con lo cual yo creo que es un agradecimiento. El otro día leía que este año la banda cumple, creo que son 130 años, 130 años, que son muchos años. Es una de las bandas más antiguas que tenemos en Andalucía. Sí, sí, hombre, son cosas que yo pienso que no se le hacen los reconocimientos que deberíamos hacerle, ¿no? Además de la calidad que tiene, he de haber aguantado este tiempo y agradecer a todos los que ha habido de aquí para atrás, ¿no? Que han hecho posible que llegue hasta nuestros días, ¿no? Por eso, hombre, significar un agradecimiento especial a las dos bandas por todo ello. Aunque la Semana Santa tiene, digamos, público para todo y público específico para todo. No sé si vosotros y en el caso además de los costaleros, sois muy seguidores de la música cofrade. Porque, bueno, este sábado vamos a tener un concierto de gran prestigio a nivel musical de Semana Santa con la banda Maestro Tejera en el Teatro Sierra de la Cena, ¿no? No sé si sois seguidores también los costaleros de la música cofrade o los ensayos o... No, en general sí. Os aísla un poco, ¿eh? En general sí, hay unos más que otros, pero tú cuando vas debajo de un paso te das cuenta de que la gente sí oye y que saben las marchas. Hombre, como no dejan de salir marchas nuevas, pues hay algunas que no, ¿no? Y la banda nuestra, sobre todo, tiene... La banda de ir innovando mucho y sacar bandas nuevas. Incluso también, otra cosa que es una gran fortuna es que tenemos varios compositores dentro de la banda que tienen unas marchas preciosas, ¿no? Que, bueno, que no solamente se tocan aquí, sino que se han presentado en otros sitios, que, bueno, que la verdad que tienen y que se oyen en otros lugares, ¿no? Es una satisfacción. Y los costaleros, en general, pues sí saben, ¿no? Y les gusta la banda. Otra cosa es que a lo mejor a un concierto, como habitualmente yo creo que oímos música de Semana Santa más tiempo que la gente normal, normal, quiero decir con ello que no sean costaleros, ¿no? Pues a lo mejor no va en bloque. Además, como coincide con una fecha, ten en cuenta que si es... ¿Cuándo es el...? El sábado. El sábado es el concierto, ¿no? Pues el sábado también hay traslados, hay, en fin, hay actos en la iglesia, muchos están vinculados a juntas de gobierno, con lo cual tienen que estar trabajando hasta el último día poniendo los pasos, arreglando... Y además hay la posibilidad de verlo en la tele luego, ¿no? También. Con lo cual, pues, el que tú no veas, dices tú, es que no veo a los costaleros en el concierto. Eso no quiere decir que no oigan la música y que no... Porque además importa muchísimo, ¿no? La banda de música nos da la posibilidad a la Junta de Gobierno, y cada Junta de Gobierno tiene en sus costaleros a alguien ahí infiltrado, que eligen o se dejan aconsejar por la banda de las marchas que mejor le vienen a esa procesión, ¿no? Con lo cual, tenemos la posibilidad de elegir las marchas que queremos que nos toquen en cada sitio. Hombre, que es de agradecer también, ¿no? Que ellos no toquen las que quieran porque si a la hermandad en sí le gusta, no es lo mismo la borriquita, las marchas que pueda llevar la Candelaria que las que lleve la soledad, ¿no? Entonces, eso viene bien también, ¿no? O sea, a ese punto está organizado el desfile profesional. Sí, 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 sí. O sea, totalmente coordinado, música, costalero, las peticiones de las hermandades, o sea, es un trabajo en equipo. Claro. José Manuel, si hablamos un poquito de los cultos, creo que estamos en plena novena, de hecho, el concierto de este sábado será a las nueve y cuarto de la noche, pues para que la gente pueda asistir a la novena y después ir al concierto, ¿no? Bueno, ya las hermandades han venido celebrando sus cultos durante toda la guaresma y antes, por supuesto, y ya esta noche ha comenzado el último culto, que es la novena, Nuestra Señora se llama, del mayor dolor, ha comenzado esta noche y se alarga durante nueve días y termina el viernes de dolores y bueno, como tú bien dices, este año la banda de música, su concierto lo atrasa un poquito hasta las nueve y cuarto a lo hecho de que las personas que estén en la novena puedan después asistir al concierto, que también me parece una idea muy, muy acertada. El Viacrucis de este año se celebró muy, muy tempranero, ¿no? Además casi que se nos pisó con el carnaval y quizás eso hizo que pasase un poco de desapercibido, imagino que en el mundo cofrade no, pero sí que hacia la población en general un Viacrucis que corresponde a la banda del castillo este año. Está todo programado y el Viacrucis se celebra el día que le corresponde exactamente, ¿no? Entonces, bueno, sí tuvimos la mala suerte de que el tiempo no acompañó y hubo que hacerlo en el interior del templo, en el castillo en este caso, ¿no? Pero bueno, fue muy emotivo y muy íntimo, estuvo muy, muy bien. Los actos de cuáles más suelen estar, vamos, están programados y son los días que son, como bien dice José Manuel, y entonces pues no se pueden cambiar si ponen o se ponen otras cosas. Esos mismos días pues tienen que coincidir, como es lógico, ¿no? Además, el otro día me comentaba a mí con lo del pregón. Hombre, ¿cómo han puesto el pregón el día de las elecciones? El pregón es siempre el domingo antes del domingo de Ramos, ¿no? Entonces, si ha coincidido este año pues no tenemos más remedio. Entonces son fechas que son, ¿cuándo son? Porque están programadas exactamente esos días, ¿no? Bueno, de todos modos, el pregón es a las 12 de la mañana y las elecciones pues hasta las 8 de la tarde están las primeras abiertas. Tenemos todo el día. La presidenta de la Junta no nos ha consultado y se ha adelantado. Bueno, yo lo he hecho por su cuenta, ¿no? Entonces, el pregón, como bien dice Alfredo, y que todo el mundo sabe, es el domingo antes del domingo de Ramos. Eso está ahí, está programado, es así. Y bueno, es que en Aracena... Eso denota que muy cofrade no será. Porque un cofrade yo creo que lo hubiese tenido en cuenta. Al igual que eso, que van a coincidir muchos actos en estos días porque no tienen más remedio, ¿no? Son muchos actos y van a coincidir. Entonces, como dijo el torero, hay gente para todo. Hay gente para todo. Hay que intentar ya todo. Bueno, vamos a hablar del pregón. Me hablaba Alfredo de que, bueno, pues fue un 6 de diciembre, ¿no? Era la fecha que decíais, el día en el que llamaron a tu puerta y te dijeron, Alfredo, te va a tocar. No, me cogieron descuidado totalmente. En el portal de Belén este que organizó la Hermandad de la Soledad, en el local donde estaba antes el Banco de Santander, pues la inauguración, el día de la inauguración del portal, pues llegaron José Manuel y Don Lógino y me lo dijeron. Me cogieron despistado. Digo, hombre, yo me lo pensaré. Total, que a los 4 o 5 días pues lo llamé a Don Lógino y le dije que, bueno, que venga, que le íbamos a Chavaló y que íbamos a intentar hacerlo, ¿no? Y, bueno, él me dijo que irían a visitarme, que es costumbre que vayan a tu casa, ¿no? A ir a comunicártelo y a que tú le des la confirmación y fueron ellos dos a las dos semanas o por ahí a mi casa. Estuvimos allí echando un ratillo y ya quedamos en que sí. Con lo cual, pues eso fue casi Navidad de ya, ¿no? Y desde entonces para acá pues hemos intentado hacer lo mejor posible y reflejar un poco las vivencias y lo que para mí es la Semana Santa de mi pueblo. ¿Cómo va a ser tu pregón, Alfredo? Sin que nos adelanten demasiados detalles porque hay que escucharlo. Un pregón que yo no quiero que sea extenso porque muchas veces se puede hacer pesado, ¿no? A oír un pregón pues va mucha gente que, bueno, unos son más cofrares que otros, otros son amigos tuyos que van por oírlo, en fin, que no es que... Entonces, a mí nunca me han gustado los pregones o los discursos o cualquier tipo de acto de oratoria que sea muy extenso, ¿no? Pues yo creo que se pueden decir las cosas que uno sienta sin enrollarse mucho. Más breve. Con lo cual, bueno, un pregón que dura lo habitual entre la presentación y el pregón pues ya lo normal, una hora aproximadamente y, bueno, ahí intento reflejar pues eso, lo que es para mí la Semana Santa de la Cena, algunos pensamientos míos que yo pienso de todo esto, ¿no? Porque cada uno tiene su opinión y lo vive de una forma y cada uno el tema religioso, cada uno tiene su forma de sentirlo y de pensarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, el pregón es un compendio de todo eso en un rato, ¿no? Y unas pinceladas de lo que son los sentimientos propios míos. La historia de los pregones de Semana Santa en Aracena pues ha ido mostrando los diferentes estilos, los diferentes sentires de la Semana Santa, las diferentes formas de sentir esa semana y ese momento. Hombre, que no todo el mundo tiene la misma capacidad ni de escribir ni de oratoria, ¿no? Entonces hay gente que está mucho más preparada, mucho más acostumbrada, que puede tener una brillante superior que no otra persona que, bueno, que somos paganos en ese sentido, ¿no? Hombre, que todos hacemos lo mejor que podamos, y hay que entender que todos tienen que ser distintos. En fin, cada uno luego verá y reflejado lo que más le llegue o lo que menos. Bueno, no se premia la literatura o no se agradece la literatura en un pregón, ¿no, José Manuel? ¿Qué es lo que más valora la gente que va a escuchar el pregón? En Alacena tenemos una frase a Cuñán, que pronunció en su momento don Eduardo Galván, que dijo que el pregonero tiene todas las ventajas, no recibe críticas negativas ninguna, por una razón muy sencilla, porque lo hace en casa. Entonces todo el mundo lo va a apoyar y todo el mundo lo va a aplaudir. Como bien ha dicho Alfredo, hay en la historia de los pregones diferentes personas que han hecho los pregones. Es difícil plasmarlo, pero si es difícil plasmarlo, es más difícil decirlo, ¿no? No todo el mundo lo hacemos con la misma facilidad, hablar en público, ¿no? Porque ya hablar en público cuesta. Y ahora tú tienes que transmitirle lo que tú has escrito. Entonces esa conexión es difícil, es complicado. Pero bueno, todos los años hay un pregón, todos los años hay un pregón de la Semana Santa de Alacena y todos los años la persona que lo dice es diferente a todos los que se han hecho anteriormente. Una cosa es escribir algo o dar un discurso sobre... Es distinto. Cuando tú lo escribes y lo lees es una cosa y cuando tú lo dices sin leerlo es otra. Porque lo complicado del pregón para mí es que tú escribes unos sentimientos que es muy difícil escribirlo, pero luego expresarlo a la vez que lo estás leyendo es también muy difícil. Si lo haces sin leerlo, pues te sale seguro mejor. Lo que pasa es que yo al menos no estoy capacitado para tirarme de 50 minutos hablando del tirón, ¿no? Aunque podría, pero... Sí, pero que los sentimientos salen mejor dichos que leídos. Efectivamente. Entonces, hay quien se lo ha preparado más, quien se lo ha preparado menos. Yo no tengo mucho tiempo y entonces, pues, creo que me lo he leído del tirón una sola vez, ¿no? Después de hecho. Con lo cual, y me quedan dos días. Te quedan dos días. Tienes que repasarlo en estos dos días un poquito más. Veremos a ver cómo sale. Yo intentaré que sea lo mejor posible. ¿Y qué vas a reflejar en él? O sea, muchos o casi todos los pregoneros empiezan con sus vivencias y sus primeros sentimientos desde niños. Claro, hombre. No sé si en tu caso lo has vivido desde niño. Pues, recuerdos que yo tengo de mi niñez y de cuando yo empecé en el tema este de la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo empezaste, Alfredo? Por cierto. Bueno, pues empecé saliendo de penitente, ¿no? Como casi todos, ¿no? Porque es que en aquellos tiempos, entonces, costaleros no había, ¿no? Entonces, luego ya sí, pasé a ese costalero cuando empezaron a salir los hermanos costaleros, en el año 79, pues yo empecé a salir de costaleros en el paso de la Cruz del Castillo, con 15 años, ¿no? Entonces, pues ya han pasado 36, creo, sin parar, ¿no? Pasando de unos a otros y saliendo en casi todas las hermandades, tanto de Penitencia como de Gloria, y, bueno, a otros les ha gustado más vivir la Semana Santa en otro sentido, más metido, a lo mejor, yo aunque esté en una Junta de Gobierno de una hermandad, pero yo soy un componente de la Junta de batalla, ¿no? Decir meterse en un chiringuito a colaborar a poner copas y cosas de esas, pero tengo a lo mejor menos gusto para donar un paso, para poner un altar y cosas de esas, y voy a lo que me manda. A lo que me manda, y ya está, ¿no? Y, bueno, luego en la Semana Santa, pues, ya digo, de Nazareno primero, luego de Costalero, luego combinando las dos cosas, y al final ya, pues, de Costalero, y de Nazareno alguna vez también, cuando me da por ahí, pues, vuelvo a salir, ¿no? Hasta de comentarista has estado con nosotros alguna vez. Hasta de comentarista también, sí, de lo que se va deteniendo. Que, por cierto, este año te echamos ya el lazo, porque como pregonero de la Semana Santa no puede faltar. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Imagino que habrá mucha expectación ya también, ¿no? Mucha gente que ya te estará diciendo... Que van a ir a escucharte, que van a ir... La gente que está más vinculada a la Semana Santa, a la cena, de tus amigos y la familia, pues, es lógico, ¿no? Que, bueno, que estén interesados y que estén deseando que llegue el día por oír lo que vas a decir y luego por echar un rato todos juntos. Después del premio hay una comida, vamos, todo lo que quiera, pues, pues, vamos a comer. Es un día de convivencia en torno a esto, ¿no? Que empieza, para mí, empieza este domingo y luego ya, pues, terminaremos el domingo de resurrección. Que no termina el domingo de resurrección, porque, como bien decía José Manuel antes, luego ponemos el paso de la soledad en su sitio el sábado por la noche y el domingo por la mañana y que se está desmontando ya. Y cuando terminamos de desmontarlo, lo más gordo, pues, nosotros, al menos los de la hermandad, nos vamos a hacer días de juda, ¿no? Como se ha hecho toda la vida. Son costumbres y tradiciones que yo creo que había que recuperar, ¿no? Se ha perdido el día de los judas. Está medio perdido. Nosotros lo vamos a hacer y... ¿Cómo se hacía ese día de judas antes aquí en Aracena? Porque cada pueblo tiene una tradición, ¿no? Sí. Bueno, era... Sobre todo... Bueno, sobre todo... Por ejemplo, nosotros, cuando estábamos con la reunión de chavales y chavalas, ya de novios y demás, ese era un día de campo y además hacíamos muñecos de trapos llenos de paja y a las medias jornadas le prendíamos fuego y esa era la quema de judas. Y chavalera de campo, o sea, que se hacía el muñeco de judas también. Sí, sí, sí. Y se paseaba por el pueblo un muñeco de trapos que era judas y, bueno, luego a quemarlo al campo. ¿Y por qué creéis que se ha perdido esta tradición? Bueno, yo creo que sigue haciéndose... No, no se hace tanto. No, porque hay más ofertas de otras cosas. Y yo creo que antes, pues, lo que había el domingo de resurrección era eso. Ahora, unos que si van a los toros, otros que si... Hay más posibilidades, más rapidez en las cosas, en las comunicaciones, con lo cual... Y también hay más días de eso. Cualquier día, cualquier domingo, se puede ir la gente al campo a comer. Entonces, bueno, son tradiciones bonitas que yo creo que no se deberían perder y que, bueno, un día más de convivencia con los tuyos. Bueno, pues, hacemos ese llamamiento también a la recuperación de las tradiciones y esta de los judas es una tradición que en algunos pueblos todavía se mantiene más vivas. Sí, en la sierra hay muchos. Se van a comer bollo, otros... Cuelgan los judas, los apalean... Sí, sí, aquí, sí. Eso es lo que se dice aquí. Bueno, pues, esa tradición casi perdida en Aracena, vamos a ver si también se recupera, que todas las tradiciones son nuestros patrimonios. Sí, bueno, me gustaría, Alfredo, que tú mismo, ya que eres el pregonero de este año, pues, seas el que invite a los aracenenses a asistir al pregón, a vivir este día, que es el día de la apertura oficial, digamos, de la Semana Santa, ¿no? Aunque ya ha habido muchos actos previos, ¿no? Pero bueno, es tu pregón y es como el que invita a una fiesta, ¿no? Hombre, yo, para mí, la Semana Santa es la fiesta más importante que tenemos en Aracena, ¿no? Yo comprendo que hay gente que la pueda vivir de una manera, de otra. Ante todo lo que pido, a la hora de vivir esta fiesta es respeto por parte de todos, ¿no? Respeto tanto por quien la vive con exceso como quien no la vive, ¿no? Y eso, y quien la sienta de verdad que intente, hombre, vivir unos días como deben ser, que cada uno sabe de más como deben ser, ¿no? El pregón, pues, invito a todo el mundo a que vaya, por supuesto, yo creo que para mí va a ser un día entrañable, un día que es inolvidable, y que, bueno, yo sé que los míos van a estar allí conmigo y que, por supuesto, queda todo el mundo invitado, y a vivir la Semana Santa, como siempre, ¿no? Y apoyar todas las hermandades, y a tener conciencia de eso, de que tener en Aracena esta Semana Santa es un lujo, un lujo que se debe a un montón de gente que trabaja codo con codo durante todo el año para conseguir que, bueno, que podamos sentirnos orgullosos y que podamos decir fuera de nuestro pueblo a cualquiera que tenemos una de las Semanas Santa más bonitas de nuestra provincia, ¿no? Y de Andalucía, sin duda ninguna, ¿no? Porque a los que nos gusta esto, a lo mejor no hemos visto en la calle muchas, porque hemos estado aquí, pero nos hemos informado, lo hemos visto en la tele, lo hemos visto en el reportaje, lo hemos visto en la cosa, y además de lo que para cada uno sea y como cada uno lo sienta, para mí está en la mejor, sin duda, pues yo además soy así, y he visto otras y también son bonitas y cada uno la vivirá como sea, pero ya te digo sobre todo eso, intentar vivir estos días como son, como lo que son y respeto por parte de todos tanto quien crea en estas cosas como quien no crea unos con otros. Yo voy a aprovechar, Alfredo, ya que tienes otro perfil, que es el perfil de empresario y que además en la Asociación de Empresarios pues estás codo con codo trabajando también con los empresarios turísticos, no sé si tienes ya una aproximación de cómo se presenta a nivel turístico la Semana Santa porque es una de nuestras ofertas turísticas también, ya la Semana Santa, en eso también se ha convertido. Hombre, la Semana Santa al ser unas vacaciones pues influye mucho el tiempo normalmente que si el tiempo está bueno o las previsiones de tiempo bueno hay mucha gente que se va a la playa y otra mucha gente se va al campo o se va al interior. Las previsiones de Semana Santa aquí en Anacenas suelen ser buenas, siempre hablan que rondan un 80% de ocupación, las plazas hoteleras, incluso más, y yo creo que este año pueden ser buenas porque, hombre, la situación va cambiando poco a poco o al menos la conciencia de que va cambiando se va teniendo algo y todos esperemos que vaya bien, el tiempo está agradable, está lloviendo los días previos que es lo que tiene que hacer porque hace mucha falta y después a partir de ahí pues esperemos que se llene todo y que los comercios, las tiendas, los bares de Anacenas pues que esta fiesta le suponga un beneficio y un empuje más, porque todo eso que hablábamos antes el de vivir la Semana Santa desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista religioso es una cosa y luego también tenemos que hay que sacar la parte otra parte buena de eso, que es la atracción que pueda suponer el tener este patrimonio cultural que pueda suponer la puesta en la calle de las hermandades de las procesiones ese patrimonio lo que pueda atraer también en beneficio de de la economía local que lo tiene es indivisible por supuesto que sí y la gente sale a la calle y todo eso repercute en que sea un empuje bueno en estos días para los negocios bueno y tampoco podemos obviar que hay una gastronomía ligada a la Semana Santa y que esto no es un invento ahora para el turismo sino que es una tradición en la repostería en los dulces lo vemos sí, sí lo vemos y sabemos que bueno que nuestra repostería sobre todo que sale de nuestro boludo en cantidades bastante considerables porque está muy bien considerada y bueno es una gran ventaja también o sea salen nuestros buñuelos de viento sí, sí mucho, mucho mucho nuestros piñonates y todos los pasteles que son típicos de la Semana Santa la verdad es que ya y luego hombre la especialización de los mismos restaurantes en las comidas típicas de Semana Santa de bacalao de los en fin son cosas y tradiciones que como bien decíamos antes hombre están bien no sé es bueno conservarla porque yo creo que eso es lo que lo que nos hace que veamos quienes somos ¿no? y de dónde venimos y es una cosa más que está ahí que no deja de ser ni bueno ni malo sino simplemente conocernos ¿no? bueno pues esos son muchos aspectos que tiene la Semana Santa y muchos más que probablemente se nos escapen aquí en esta entrevista y has hablado de algo que también es otro de los elementos que forman parte de la Semana Santa que es la climatología el tiempo no sé si habéis echado ya un vistazo es costumbre de los cofrades mirar ya las previsiones aunque es pronto a una semana las previsiones casi que no nos sirven para nada pero bueno ya más o menos que habéis visto que hay previsión de lluvia de buen tiempo o mejor no decir nada yo creo que mejor no decir nada sí porque lo más yo creo que nos equivoquemos y yo creo que es mejor esperar ¿no? entonces si desea como todo el mundo desea que el tiempo esté un sol radiante y que pueda salir que salgan las seis hermandades que se buscan y que no pasemos frío si eso no es mucho pedir que sea así que sea así el año pasado tuvimos una semana santa histórica en la que salieron todas las hermandades y casi que no nos lo creíamos este año vamos a repetir vamos a ver si este año repetimos estos días los tenemos malos ya a partir de la semana que viene que se ponga bueno y ya está el domingo de resurrección y ya en abril eso que caiga agua que falta agua mil después bueno pues José Manuel como presidente del consejo de cofradía que dirías a los aracenenses y a todas las personas de la comarca que nos están viendo añadiendo más de lo mismo de lo que ha dicho Alfredo empecemos por el tiempo tiempo que nos acompañe que sea de sol radiante y que no haga frío y que salga las seis hermandades a la calle eso eso de entrada porque en el momento que falte una que salga que no salga mejor dicho ya la semana santa no es completa después bueno pues que no haya que no haya problemas ni accidentes ni incidentes eso también es muy importante y después bueno pues nosotros los aracenenses de una manera o de otra participamos en la semana santa todo el mundo sale a ver su cofradía o sus cofradías aunque luego cada uno tengamos la nuestra específica pero salimos a ver las seis cofradías la entrada la salida el paso por esta calle el paso por aquel rincón ese paseo de la cena que es incomparable y bueno que se disfrute y bueno que de eso que todo el mundo participe y además que también todo el mundo saque su túnica que la tiene en el ropero que la planche y que se la ponga que es una manera importante de participar que son cuatro o cinco horas que se van en un momento que has participado en tu cofradía que es lo que debes de hacer como hermano y como que tienes la ropa ahí colgan el ropero todo el año y ahora se saque se pone y disfruta y también hay que sacar las mantillas que no se nos olvide otro aliciente que bueno que empezó y que ahí está y que va creciendo lo de las mantillas ha tenido una etapa en la que se asociaba quizás a un margen de edad mayor a partir de unos 50 años y de repente ha tenido un resurgir entre las mujeres jóvenes de la cena es bonito un acompañamiento muy bonito igual que la representación de las demás hermandades de la de santo entierro yo creo que la mantilla es bonito es una cosa más que le da un aliciente más a la hermandad bueno muchas formas de participar como presidente como mantilla como público también no sé si José Manuel engalanando los balcones y eso otro acostumbre antes bueno llegaba tiempos antes de semana días antes de semana santa y todo el mundo encalaba su fachada se preparaba ya había pasado el invierno se quitaba el verdín de la fachada y se le daba la cal típica de por aquí no ahora aparte de eso también se engalan a los balcones y ventanas y así entonces a lo que dice Alfredo una manera de participar por supuesto saliendo a la calle a ver las cofradías otra manera pues bueno tenemos este viste de Nazareno de Costalero los que participan en la banda de música la banda de conectar y tambores y luego tú sales a la calle a ver un paso y ves lo religioso ves lo artístico ves el sonofolar ves muchas cosas ves y hueles ves y hueles porque siempre hablamos de cómo se despiertan los sentidos también en Semana Santa vas por la calle y vas volviendo ya a fritos huele a fritos huele a incienso tiene también su olor sus cultos que también tenemos unos cultos maravillosos como son los oficios de Jueves Santo y Viernes Santo la vigilia de Pascual en fin que hay muchísimas cosas que tú puedes participar lo que tú quieras lo que más te guste lo que más te interese o lo que más tú sientas como persona bueno pues ese llamamiento a la participación a tanto aracenenses como a toda la gente de la comarca que nos ve porque la Semana Santa de Aracena también es un imán pues para todos los pueblos colindantes que la mayoría de ellos pues solo tienen cofradías Jueves y Viernes Santo y bueno pues un atractivo que venir a Aracena a vivir un domingo de Ramos a vivir un sábado santo también hay muchas personas hay muchas personas de estos pueblos del entorno que vienen a Aracena a vestirse de Nazareno cada año más cada año más sí 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 entonces incluso el costalero colabora también y aquí hombre yo creo que tenemos la ventaja de eso que recibimos bien a la gente entonces bueno aquí estamos abiertos a todo y con los brazos abiertos a cualquiera que quiera colaborar o que quiera venir a visitarnos faltaría más hay también personas como dice Alfredo de costalero que vienen de otros pueblos e incluso los costaleros de Aracena que van a sacar pasos a otros pueblos o incluso a Sevilla igual que los capataces que están sacando pasos en Sevilla eso ya te quiere decir mucho porque bueno la Semana Santa de Sevilla no hay que dudar que la tenemos todo el mundo como referencia eso es así eso sí es verdad que tenemos un lujo en Aracena y es contar con capataces que son capataces también de cofradías importantes en Sevilla incluso costaleros que están bajo los pasos sevillanos también intercambian vivencias intercambian experiencias se aprende de todo se aprende de allí algo aquí también se puede aprender porque el recorrido de allí no tiene nada que ver con el recorrido de aquí yo creo que la bajada y subida al castillo eso se verá aquí hay más dificultades que en Sevilla seguro aquí hay más dificultades y en más tiempo cada uno tiene lo suyo está 12 horas en la calle eso también son muy largos los recorridos allí bueno aquí no nos quedamos cortos yo creo que está bien tenemos la Semana Santa muy completa yo sí quería decir eso que tú lo has dicho antes a mí se me ha pasado que es el tema de los nazarenos yo creo que que debemos insistir en que la gente salga de nazarenos y que que acompañen que los niños que empiecen a salir los niños desde pequeños que vayan haciéndose al tema que luego ya decidan si quieren seguir o si no quieren seguir pero hombre bonito me gusta la borrequita los niños que salieran más y de aquí pues hombre invitar a los padres a que animen a sus hijos a que salgan y al niño que quiera salir que se les facilite la posibilidad de hacerlo bueno pues yo creo que hemos dado un repaso sobre todo a los aspectos más importantes de esta Semana Santa y bueno pues hemos animado también a la participación así que bueno nos queda agradeceros que hayáis estado esta noche con nosotros y bueno dar mucho ánimo y mucha suerte Alfredo para lo que se enfrenta el domingo a dar su primer pregón de Semana Santa y esperemos que bueno que guste a todo el mundo y te sientas acompañado que también es lo importante gracias a mí José Manuel por acompañarnos presidente del Consejo de Cofradía os agradezco la colaboración que presta Telearacena a la Semana Santa de Aracena vale a la redundancia y que se divulgue no solo en Aracena sino por el resto de la comarca incluso que las personas que son de aquí y están fuera se deben su cinta en el verano las vean o otras personas que les interesa pues que conozca nuestra Semana Santa bueno nosotros tenemos que estar tenemos que estar ahí en el apoyo de nuestras tradiciones y la Semana Santa es una de las fiestas más importantes de Aracena y por supuesto pues uno de nuestros objetivos principales por cierto José Manuel felicidades que hoy estamos en el día de los José de los Pepe de las Pepas y de los papás así que felicidades también a todos los José y las Josefas que nos estén viendo también desde su casa y a José Manuel que celebra hoy su santo muchas gracias a los dos por acompañarnos y nosotros vamos a seguir hablando de Semana Santa de algo que ya hemos avanzado aquí el concierto que tendremos este sábado en el Teatro Sierra de Aracena a las 9 y cuarto de la noche el segundo certamen de costero a costero vamos a recordar unos fragmentos de la entrevista de la semana pasada con el director de la banda de música de Aracena Antonio Durán para conocer los detalles más importantes de este concierto la idea era cambiar un poco o sea compartir el concierto con otra banda e intentar detraer aquí lo mejor lo mejor que haya en la Semana Santa de fuera de aquí en este caso de Sevilla pues entonces el año pasado se trajo a la banda del Carmen de Saltera y este año pues tenemos el bombazo de haber conseguido traer a la banda de Tejera que es muy complicado de que se mueva de Sevilla y nosotros lo hemos conseguido ¿y cómo se consigue eso? pues se consigue atendiendo a su a lo que ellos nos piden hemos atendido a ellos y y entrando amistad también porque el año pasado nos invitaron a a estar con ellos en la Semana Santa de Sevilla en en uno de los días de Semana Santa estuvimos con ellos y hablando del tema este pues empezamos a a empezar a convencerlos total que hemos conseguido y al final viene el día 21 están con nosotros aquí y bueno para los que estamos un poco más fuera de del conocimiento más profundo de la música cofrada y de las bandas de música que es un mundo tremendo y con muchos seguidores ¿por qué es tan importante esta banda de Tejera? o sea porque es una banda en Sevilla con una solera impresionante es una banda muy antigua es una banda casi igual de antigua que la nuestra y es la titular que está en la maestranza de Sevilla es la que toca siempre allí en Los Toros digamos saca un tipo de hermandad porque ya lo han conseguido esos también un tipo de hermandad ellos prácticamente eligen la hermandad que sacan o sea tienen un tipo de hermandades muy clásicas en Sevilla como el Valle como las penas el Lunes Santo en fin y el tipo de música que hacen que son especialistas en ellos es el tipo de marcha aunque hacen de todo pero la marcha lenta la marcha seria es su especialidad y yo creo que ahora mismo en Sevilla en cuanto a la calidad musical como esa banda es complicado de encontrar otra sí o sea es única sí además tiene una solera impresionante además son gente prácticamente la banda nosotros la mayoría de la gente que estamos somos aficionados ellos son prácticamente que viven de la música o sea que quien vaya el sábado el próximo sábado al teatro que creo que tiene un horario diferente no va a ser a las ocho y media empieza a las nueve y cuarto porque siempre empezamos después de la novena como ya en ese día hay novena esperamos a la gente que baja del castillo y empezamos a las nueve y cuarto bueno que estamos ya metidos en Semana Santa estamos ya encima ya ya estamos ya encima también es complicado de traerlos porque es que además nuestro certamen lo hacemos en un día muy cercano a la Semana Santa donde Dios tiene siempre acto y tienen cosas y lo tienes que apalabrar mucho tiempo atrás si no es que no lo consiguen ellos van a ser los que abran el certamen ellos abren el certamen y nosotros lo cerramos y vosotros lo cerráis y la banda de Aracena no se va a quedar atrás o sea que la sevillana será única pero la nuestra también lo es y además has dicho una cosa muy curiosa que casi soy de la misma antigüedad si, si, si esa banda es del principio del siglo este pasado y nosotros somos un poquito antes somos de 1885 ellos están por ahí también por ahí no recuerdo bien exactamente la fecha pero también su creación es muy antigua bueno ir buscar un acompañante de tanto nivel eso os va a poner también un poco la dificultad de tener que estar al nivel nos ponemos las pilas porque queremos estar a la altura entonces el repertorio nuestro también va muy acorde con su estilo también hay de todo y intentaremos de estar al nivel muchos estrenos son los que nos hay a traer a ese pues mira se va a estrenar una marcha de estrenos hay marchas que ya están estrenadas pero se tocan se van a tocar también la primera vez aquí en Aracena en el repertorio pero hay una que se va a estrenar ese día que José Feri le ha hecho a un amigo nuestro que es Capataz de la Macarena y se va a estrenar ese día y bueno la suerte que tenemos también aquí en Aracena que tenemos nuestros propios compositores sí tenemos gran suerte con eso porque tenemos gente que se lanza a esa aventura y Feri en concreto lo consigue pero concrece ¿tú cómo ves ese gesto? porque bueno yo creo que es muy valiente el decir bueno compongo una marcha de Semana Santa que además bueno va a estar va a sonar en escenarios importantes de hecho el otro día estrenamos otra en Cádiz que le hizo al señor de la sentencia de la hermandad de allí de Cádiz que hace este año hace 75 años la hermandad y le encargaron una marcha y la estrenamos el otro día en el Falla y tuvo un éxito espectacular que bien bueno y Feli es curioso porque él se ha hecho aquí lo que sabe lo ha aprendido aquí él lo que tiene es que cuando su madre lo trajo a este mundo algo tenía que traer porque si no no tiene explicación tenemos un genio aquí de la música que bueno que además pasa casi desapercibido una persona que es discreta bastante anónima y que bueno curiosamente esconde ese don es un pedazo de músico y además como persona también es una gran persona muy amigo bueno pues escucharemos esa nueva marcha de estreno que se dedica a un costalero a un capataz perdón de la Macarena que vive aquí en Aracena que vive aquí en Aracena y que yo ya me imagino quién es me lo imagino pero bueno no vamos a desvelar tampoco muchas sorpresas porque bueno lo que queremos es que todo el mundo asista a este certamen que se prepara con cariño y que quizás sea uno de los conciertos de gran nivel a nivel de banda de música la verdad que el concierto tiene un repertorio ya lo digo la banda de Tejera va a hacer las tres aetas son tres obras muy complicadas que se tocan en Sevilla que nosotros las queremos ir haciendo muy a poquito a poco las tres aetas la jerezana la sevillana y la cordobesa son tres marchas de un nivel espectacular y ellos la traguen en el repertorio y ya te digo el que quiera escuchar la calidad que tiene esta banda que vayas al concierto el día 21 porque se va a apreciar muy bien el mundo de la música Cofrade tiene a seguidores muy fieles y muy formados mucha gente de a pie que bueno que va a ver la semana santa para escuchar las marchas o sea tiene un público totalmente específico además es curioso a mí me encanta que la gente se interese por eso porque ya incluso por la calle te preguntan oye ¿dónde vais a tocar tal marcha? ¿qué vais a tocar en este sitio? y a mí me encanta porque eso implica que la gente se mueve se interesa por el repertorio se interesa por la música en Semana Santa y eso es importante bueno pues vamos a ser pesados vamos a recordar fechas tenemos este sábado el concierto de la banda juvenil día 14 a las 8 y media y a las 9 y cuarto el próximo el 21 el certamen de costero a costero que nadie se puede perder porque bueno hay también una cosita una novedad importante en ese certamen que es que en una de las obras que nosotros hacemos hay una parte de cuerda donde va a sonar un solo de violín precioso si Dios quiere ese instrumento no es muy habitual no es muy habitual pero hay una marcha que tiene un arreglo para ese instrumento y lo vamos a hacer va a colaborar con nosotros la profesora de violín del aula y si Dios quiere es otro aliciente más otro aliciente bueno es curioso porque yo creo que nunca he escuchado cuerda bueno guitarra quizás cuerda las tenemos pero tenemos contrabajo en la banda pero lo que es violín claro es un instrumento marcha cofrada de violín es muy raro entonces es un instrumento más de orquesta sinfónica pero hay una marcha un arreglo de una marcha que tiene una parte de violín bueno una parte como de solista y esa parte de solista se la hemos adaptado a un violín y va a quedar y continuamos en este magazine cultural hablando de música y rescatamos un tema que ya tratamos hace unos meses aquí en este mismo espacio con el director del aula de música de la cena con Luis Dueñas y director también del proyecto crecer cantando crecer soñando él viene de nuevo a nuestro plató en este programa buenas noches Luis y bienvenido bueno decía que hace seis siete meses fue en noviembre cuando el coro crecer cantando crecer soñando este proyecto en el que el aula de música de la cena y Luis pues han tenido tanto que ver son los padres del proyecto pues recibía el primer premio a nivel nacional en el concurso nacional de coros escolares fue una noticia que a todos nos encantó dar y que bueno que disfrutamos y saboreamos mucho los chavales hicieron un papelazo y representaron muy bien muy bien a Aracena y bueno y a la localidad a la localidad desde donde se presentaba el proyecto porque desde el principio tenía sus peculiaridades unas peculiaridades que ahora hacen que también pues se siga hablando de ese premio aunque no precisamente por lo musical que es lo que quisiéramos sino por aspectos burocráticos administrativos y bueno pues salta a los medios una noticia que hoy Luis nos va a explicar aquí detalladamente para que sobre todo los vecinos de Aracena estén bien informados de qué es lo que ocurre exactamente con ese premio nacional decía que era peculiar el proyecto porque el formato del concurso impedía que fuesen todos los chicos del coro a participar al concurso entonces hubo que buscar la fórmula la fórmula fue si el problema que nosotros tuvimos para presentarnos todos los centros éramos centros distintos hay un instituto de secundaria un conservatorio elemental y el aula de música eran premios en los que solo podían participar chavales de un solo centro y tenía que ser o primaria o secundaria o mixto solo de un solo centro entonces se decidió ir con la gente de secundaria que era lo único con la encina que era lo único que pertenecían a ese ámbito a la secundaria hombre todo el mundo compartimos sobre todo los chavales al principio que además se grabó aquí en el teatro de Aracena el vídeo que se seleccionó es decir Aracena hasta tenía mucha participación pues mira se grabó aquí en el teatro de Aracena yo dirigí el proyecto que defiendo por supuesto mi implicación en Aracena en el momento en el que se ganó me acuerdo de casi llamar a la concejera cultural al principio es decir de transmitir la alegría a Aracena pues porque Aracena había ganado un premio porque independientemente de que se presentase como ella en la encina en el concurso se presentaba como Crecer Cantando era el único el único coro que se presentaba con un nombre de Crecer Cantando y de hecho en la programación y en la filosofía del programa parecía la filosofía nuestra del programa no ni los ni los discos que teníamos no era una historia sino la filosofía del proyecto como tal de valores y era lo que realmente también ganó yo creo aparte de lo musical que ya sí que teníamos ya sí que se está difundiendo el vídeo real del concurso en el que se ve que lo hicieron espectacular lo hicieron para ganar claro que sí curiosamente el proyecto ganó por la calidad musical por supuesto pero también por los valores y curiosamente la historia nos demuestra bueno pues que al final pues esos valores que se intentaron transmitir desde los niños y desde el proyecto pues reciben la bofetada entre comillas de la falta de valores quizás que hay a veces en la política y nos estamos encontrando con un problema político un problema que lleva directamente a lo que es el cobrar el premio no por el interés de cobrar el premio sino simplemente porque eso destapa pues que esta problemática va mucho más allá del premio que se concedió al coro al proyecto Crecer Cantando Crecer Soñando que era un premio de 6.000 euros sino que no solo este proyecto no ha recibido su premio sino que otros muchos premios a nivel nacional concedidos a agrupaciones o a colegios o a instituciones que tengan que ver con la administración andaluza pues no están recibiendo los premios que corresponden bueno y aquí bueno pues se destapa además en un momento muy delicado porque estamos en un momento de elecciones pero curiosamente salta ahora a los medios de comunicación y bueno pues ahora cuando se empieza a descubrir un poco pues qué problemática es la que hay y con qué problemas habéis encontrado vosotros directamente además va mucho más allá tú has hablado del Instituto La Encina que es un instituto de un pueblo de Sevilla de Valencina que adelantó el dinero para participar en el concurso para pagar el desplazamiento el hotel y ese dinero pues todavía lo está esperando sí a nosotros particularmente independientemente del dinero que se haya ganado en el premio que podíamos obtenerlo o no podíamos habernos quedado segundo y no haber recibido nada como premio en cuestión económica la base del concurso implicaban que había unos gastos de viaje de comida en el que se pagaba por parte del ministerio con un tope en el que además tuvimos que irnos en autobús porque por ejemplo ni en el AVE ni en cosas ni en el tren no nos dejaron es decir fue irnos en autobús alojarnos en un hotel y la comida del día siguiente en el que se puso un gasto para el instituto que fue el que lo afrontó el Instituto La Encina de 4.200 euros aproximadamente y el problema no es ese el problema es que como no se paga y ahora explicaremos dónde está la historia es que ese dinero para un centro público pues por ejemplo ahora mismo no pueden pagar la luz o la calefacción ni siquiera dinero que tuviesen para viajar o para tener un proyecto es decir no pueden pagar facturas de luz o de calefacción porque están esperando ese dinero ese dinero que se adelantó que por supuesto se iba a pagar a cualquier a cualquier coro o a cualquier participante en ese concurso hay que remarcar que todos los coros ganadores y todos los coros han cobrado su dinero y su gasto excepto el nuestro por ser andalú éramos el único coro yo partía de la Junta de Andalucía por así decir o sea hablamos de un problema que afecta directamente a la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía y vamos a explicar por qué Luis porque vosotros inmediatamente empezáis a llamar al ministerio y a descubrir dónde está el problema desde el minuto uno es decir nosotros desde en el minuto en el que se ganó ya recuerdo el día siguiente es decir tenemos tanto mis compañeros profesores como nuestra jefa de producción Yolanda Rodríguez que está al tanto de todo y desde el minuto uno se intentó censurar de que se iba a cobrar el premio porque sabía que de otros premios incluso para ella personalmente que estaban sin cobrar entonces ha habido muchas llamadas e-mail al ministerio a distintas personalidades representantes consejería de Andalucía delegación todo por parte del ministerio por parte de la Junta de Andalucía reuniones llamadas e-mail de todo tipo se ha convertido en un partido ya ya ni siquiera era una cosa nuestra se convirtió en un partido de tenis de pelea entre Estado de institución entre el gobierno central y la Junta de Andalucía el problema real es que Andalucía como comunidad autónoma es la única de toda España que tiene un cifo único entre todos su organismo público es decir cualquier instituto cualquier colegio o cualquier administración de Hacienda Seguridad Social todos hasta la Junta de Andalucía comparten ese cifo ese código de barra o ese carnet de identidad con lo que entonces comparten la deuda también el problema es que cuando uno cuando ese cifo único es decir el mismo que tiene ley en la encina como Hacienda por ejemplo decide cobrar un premio de ley de subvenciones y le está y el gobierno central no puede pagar a alguien que tiene deuda con su gobierno central ya digo es el único comunidad autónoma en la que pasa también pasa con Euskadi con el País Vasco pero ellos al tener un sistema de financiación ajena algo menos central no tienen ese problema solucionan con otros trámites administrativos pero la Junta de Andalucía ya es el único que lo tiene se pidió distinta es decir en el momento en el que pasó eso intentamos solucionar por medio de padres que además hay padres y personas conocidas que pueden estar trabajando en consejería en delegación que están trabajando mucho para echar una mano al proyecto en estos casos de dificultad y se pidió un papel para demostrar que no hubiese deuda con Hacienda tras mucho difícil se consiguió mandar al ministerio un papel en el que no existía deuda con Hacienda por parte de la Junta de Andalucía pues eso no será fácil conseguirlo no es fácil que no es del instituto luego volvieron a pedir que no era suficiente y necesitaban un papel para justificar que no tenían deuda con seguridad social se movió todas las cosas posibles se demostró y intentar un papel que fue muy difícil de conseguir demostrar que no había deuda con la seguridad social después de eso ahora adquieren otro papel que ese sí que es difícil o creo que vemos que es imposible en el que quieren asegurarse de que todo ese cifúnico es decir todos los organismos públicos que tiene Andalucía quieren que todas las ayudas y subvenciones que han llegado de todo tipo quieren saber que hasta el último euro se ha utilizado para eso y que ya está gastado y que no hay nada que sobre ni que falte entonces eso no es que sea difícil es que es imposible o sea evidentemente ni nosotros como asociación ni nadie yo creo que puede hacer un rastreo de todas las ayudas o subvenciones que llegan de parte del Estado la Junta de Andalucía es algo irracional y entonces ahí ya se pone una marcha nosotros ya después de meses porque eso fue desde el día siguiente del concurso hasta este mes en el que hemos decidido trasladar el problema a los padres a nuestros padres ha habido asamblea en cada centro aquí ha sido este lunes 16 el último centro que la tuvo y la semana anterior la tuvieron Osune Valencina Valencina sobre todo activamente por la parte real que le toca está ahora mismo el problema pues se ha publicado en el correo en diagonal aparte a veces lo está estudiando es decir hay muchísimas medidas que se han tomado que se siguen haciendo pues hasta hasta contactado con salvados hay muchísimas cosas está la protesta está en change.org que en el chain.org que ya en más de dos días tiene más de mil firmas que ya es una protesta oficial y se seguirá actuando en los tres centros ahora mismo en esta semana una manifestación en el instituto de la encina es decir canal sub radio televisión en onda cero programa juliato es decir hay una repercusión ahora mismo mínima nacional no sabemos hasta dónde puede llegar porque no es un problema de esos 10.000 euros sino de un cifo único en el que ningún premio que llegue a Andalucía por parte del ministerio o del gobierno central en Andalucía se cobra ahora mismo estamos hablando de que solamente de enero a marzo hay unos 5 organismos premiados son 60.000 euros en premio que no se cobran pero lleva mucho año y hay más de un millón de euros sin cobrar entonces es un problema que no se trata de que Crecer Cantando tenga 4.000 euros menos sino que hay más de un millón de euros que no se ha cobrado por parte de la Junta de Andalucía por un problema político burocrático administrativo de cifo único y ahora por supuesto de pelea entre la Junta de Andalucía en la que está ahora mismo que eso es junto con Izquierda Unida con el gobierno central que está PP no sabemos si por la sigla hay más pelea o menos pero hay una realidad claro lo único que cambiaría esto sería una medida que evitase el tema del cifo único pero bueno esto tendrá detrás una cantidad de burocracia y de problemáticas legales también que no será fácil no será fácil pero sí es importante que se sepa porque hasta ahora no se ha sabido yo no me suena en los medios de comunicación que nadie haya protestado por no recibir un premio que haya indagado y haya descubierto que el problema es el cifo único y que es imposible cobrar un premio del Estado si está si perteneces eres organismo o tienes conexión con la Junta de Andalucía si eres un centro público claro si eres un centro público o sea que el problema no es chico y os ha tocado a vosotros y bueno lo estáis viviendo y campeando supongo que a nosotros se sumará mucha gente porque estamos contactando con ha sido algo nuevo nosotros hemos peleado ya digo personalmente con ministerio con consejería y delegación y ahora pues hay muchísimas cosas ahora hay claro son ciento y pico chavales con muchos padres y amigos que están ayudando y poniendo su grano de arena y pensando y algunos son periodistas otros son amigos de algo nos pueden dar ideas ahora pues también se está contactando con los centros que nos han cobrado el premio para poner demandas conjuntas porque no se trata de que nosotros ganemos eso que es la realidad para nosotros pero los demás también tendrán que moverse yo creo que cuanto más gente una cosa que no se sabía por lo menos para nosotros algo nueva para mí totalmente algo nuevo y bueno contentos claro de luchar porque para nosotros nos está sirviendo para unirnos más como proyecto es decir para mí no es nada negativo sino saber que todos nuestros padres van a una están preocupados están diciendo que puedo hacer y eso une más que desune por supuesto es curioso además como el proyecto Crecer Cantando Crecer Soñando tuvo una actuación revolucionaria en Madrid lo hablábamos en la entrevista cuando se concedió el premio pues porque fue un coro rompedor que rompió totalmente el estilo de los coros que allí se presentaron que eran mucho más sobrios de colegios privados o sea rompió el estilo transmitió valores y ahora además pues puede marcar quizás un antes y un después y puede ser revolucionario también en el sentido de que igual conseguís pues a partir de hacer saltar esta chispa pues igual conseguís que por fin se solucione este problema que de no ponerse pues en los medios de comunicación y en boga y en atención de todo el mundo pues probablemente seguirían pasando los años pasando los millones de euros sin conceberse en fin si ayer lo decía Julia Otero en el resumen de las noticias en la entrevista con Gustavo Porras decía estos son los problemas que pasan y pasan desapercibidos porque la gente a título particular intenta luchar y se encuentran con las puertas cerradas hasta que de repente salta en prensa se convierte en un problema real de todo y puede ser que se solucione más rápido ojalá que nosotros no sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar es una injusticia como otra cualquiera es verdad que muchas personas están diciendo bueno que nosotros seguimos con nuestra programación igual que vamos a hacer nuestros conscientes iguales tenemos nuestra es decir lo que es culturalmente nosotros vamos a seguir igual trabajando en lo mismo y seguir siendo el primer premio nacional igual exactamente que la gente es como algo amargo porque ahora parece que se ha convertido bueno se ha convertido en algo porque no no nos atañe a nosotros si fuese por nosotros no sería nada amargo pero nos hemos encontrado con este problema burocrático político administrativo seguimos siendo el premio nacional es decir que nosotros lo utilizamos lo seguiremos utilizando como una carta de presentación de que queríamos mostrar el trabajo distinto que lo sabemos que es distinto y es nuestro objetivo a lo largo de estos siguientes años mostrar el trabajo más allá que los padres y conocidos que la gente sepa lo que se hace porque es de calidad y es distinto no solamente y además parte de cosas públicas no se tratan de centros privados los que se ensayan hora y hora y hora es decir que lo público puede tener también algo de calidad y sobre todo los chavales se les transmiten muchos valores y se les nota es decir los que van saliendo del proyecto es un proyecto lleno de valores independientemente de la música así que tenemos a chavales a padres a profesores gente alrededor fantástica así que seguro que lo que salga saldrá bueno seguro es importante luchar luchar por todo y bueno luchar también por la justicia y en estos casos de justicia también y de reivindicación que es muy importante transmitirle también a los jóvenes que no hay que conformarse no hay que cansarse y además hay que luchar por lo que corresponde nosotros tanto a los padres se lo transmití el otro día a gente email y cartas que me llegan y de todo el proyecto no tiene ninguna bandera ni color político ni nada no se defiende ninguna sigla ni dentro del proyecto ni fuera ni los padres no vamos a luchar siguiendo ni PP ni PSOE ni Izquierda ni Podemos ni nada ni a los chavales se les transmite ningún tipo de idea política solo de valores sociales y humanitarios entonces es simplemente una injusticia no sabemos si el problema está en una cuestión solamente burocrática o en una pelea entre el PP central con el PSOE que está aquí junto con Izquierda Unida si va más allá a nosotros de hecho nos da igual y la ayuda que recibamos de cualquier partido político o de cualquier persona porque son personas las que detrás por supuesto de esos cargos políticos que se quieran vincular al proyecto sin ninguna carga política simplemente por ayudar bienvenida sea no vamos a rechazar una ayuda de alguien porque sea de ningún partido ni nada pero no se va a politizar con el asunto desde dentro pero claro es un asunto político claro que sí bueno pues Luis si me gustaría aprovechar ya que estás aquí y preguntarte bueno pues has dicho que para vosotros la vida sigue igual bueno siguen los proyectos seguís trabajando imagino que tendréis ya trabajo entre manos pues porque se va acercando los meses ya de encuentro estamos en marzo ahora de encuentro en pila y entonces estaremos el fin de semana preparando todo todo lo que queda el coro que hay es fantástico los chavales se trabaja increíblemente con ellos han venido mucha gente muchos más pequeños niños con una ilusión tremenda y se está trabajando claro aquí se presenta el 30 de mayo tenemos fecha aquí ya tenemos el 30 de mayo en Aracena el proyecto se llama Catarsis es un espectáculo donde se pretenderá curar el alma de las personas con la música y son cosas muy emotivas con una puesta en escena interesante y más minimalista que otras veces pero una calidad musical enorme y lo estamos pasando muy bien los chavales también nosotros seguimos con nuestra Catarsis que este año es Catarsis para que se nos quiten los males del alma a todos menuda Catarsis tenéis este año Catarsis Catarsis acabaremos llenos de energía por todos lados bueno pues ya nos veremos un poco más adelante cuando se acerque la fecha de concierto pues para conocer más detalles del proyecto del concierto de este año y bueno pues eso sí aquí tenéis siempre las puertas abiertas y queremos estar informados y saber qué va a ir pasando con este problema y esperemos que bueno que cobréis vuestro premio porque cobrar vuestro premio va a ser pues una semilla ¿no? y va a ser algo simbólico más que económico y que metálico ¿no? claro significa que que por lo menos se escuchan las quejas y no por cobrar el premio sino que estén conscientes de que hay un problema para los centros públicos la gente si no se presenta a un premio nacional que convoque ministerio gobierno central no se sabe cuántos colegios institutos no son conscientes de ese problema porque no han ganado un premio nacional de ese estilo de lo que sea de relato de cine de lo que sea entonces hasta que no llega no se sabe así que a luchar aquí nos ha llegado y ya lo sabemos ya a luchar así que toca luchar y pelear y conseguir pues lo que es nuestro pues muchísimas gracias Luis por acompañarnos y bueno yo creo que qué mejor manera de despedir este programa que escuchando a los niños de crecer cantando y crecer soñando así nos despedimos hasta la vuelta de Semana Santa muy buenas noches y gracias por acompañarnos I used to rule the world Seas will rise when I get the world Now in the morning I sleep alone Sweet the streets I used to hold I used to roll the dice Feel the fear in my enemies' eyes Listen as the crowd would sing Now the whole king is there Don't like the king One minute I heard the king Next the walls were close on me And I discovered that my castle stand Upon Pira Sosan Pira Sosan I hear Jerusalem and bells are ringing Roman Calvary choirs are singing Be my me Roma soul and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain Once you go there was never Never an honest world But that was when I ruled the world It was that we can and we become the place today Shattered with the sun and the sun It was that we can Revolution It was that we can It was that we can Hold my head on the sea and I play Just a part of it On the east Who will ever want to be king I hear Jerusalem bells are ringing Roman Calvary choirs are singing Be my me Roma soul and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain Don't stand me that would call my name Never an honest world But that was when I ruled the world Oh 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 When Miss you Don't have Sin Oh Oh Never an honest world Oh Oh But that was when I ruled the world ¡Suscríbete!